Proyecto el valor sobre ese medio que yo subjetivamente he descubierto a través del concepto de utilidad. Y por tanto los cuatro, fin, valor, medio, utilidad, son subjetivos. Voy a poner un ejemplo que se ha hecho famosísimo, es que está grabado y que... Pero bueno, hoy ha tocado, hoy es un día 24 de septiembre y les ha tocado a ustedes. Miren ustedes, esto en términos tecnológicos o en términos físicos es simplemente un trozo de papel. Este es simplemente un trozo de celulosa. Se hace con una tintada, esto no vale nada. Esto, sobre todo si lo comparan ustedes con lo que de verdad es el dinero de verdad, esto, miren que parezca. Moneda de oro, mi onza Troy de oro, 2.700 dólares la onza esta mañana. ¿Esto qué es? Esto es una porquería, este papel, ¿para qué serviría este papel? Oiga, pues para limpiarme el culo, esto es una mierda, esto no es nada. Esto es nada. Oiga, no se quede usted con mi oro, me cago en la leche. Esto no es nada, miren ustedes. ¡Hala! Miren, 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 miren. ¡Hala! Miren, 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 miren. Mi billete de 10 euros. ¡Hala! Miren, observen, miren cómo lo rompo. Miren, 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 queridos alumnos de grado, son ustedes, miren. Dime vuelta, mi billete de 10 euros, miren. Y miren lo que hago con ello. Se lo tiran a ustedes todos. ¡Hala! ¿Qué acaba de pasar en clase? Esto es una especie de experimento. A mí no me gustan los experimentos, y menos en la mitografía social, eso es una ilustración de lo que acabo de decir. ¡Sst! Se me ha revolucionado la clase. Especialmente los más jóvenes. En el momento en que he sacado el billete de 10 euros y he empezado a romperlo, hay gente, ha habido sonrisillas, hay gente que ha puesto cara de preocupación, a otros se les ha, y a otras se les ha volcado el corazón. ¿Por qué ha sido? Pues muy sencillo. Porque el que más o el que menos, vamos a ajustar los de dinero. Muy sencillo. Porque cada uno, en su contexto vital, ha dicho, ¿pero qué está haciendo el profesor Huerta? Es que esos 10 euros me vienen de maravilla. Tengo hambre y me compraría un bocata. Podría invitar a Cristina a una discoteca, y a lo mejor la conquistaba. Con esto voy a poder volver a casa o pagarme el metro, o devolver lo que me han prestado. Pero cada uno, en una constelación de acciones y en su vida, se da cuenta que el profesor Huerta de Soto ha destruido algo que para nosotros tenía importancia. Miren, ¿cómo puede ser que un simple trozo de celulosa haya... Luego les voy a dar... Me acabo de acordar de una anécdota muy buena que luego les voy a decir. Haya producido este vuelco en el corazón de todos los alumnos de hoy. Pues muy sencillo, porque cada uno ha proyectado el valor de determinados fines concretos sobre este medio, y cada uno subjetivamente ha dicho, esto es un medio de valor, me permitiría alcanzar fines que yo valoro, y el profesor lo ha destruido impunemente, cuando a mí me hacía tanta falta. ¿No es esto la prueba definitiva del concepto de medio sobre el que proyectamos utilidad en función del valor que creemos que podríamos lograr con este medio? ¿Que damos a un fin importante para nosotros y que el profesor lo ha destruido? Hasta el punto de que yo cuando venía a clase y me preparaba, me preparé esta clase el sábado por la noche antes del partido. Yo tengo un fin. Mi fin es explicar hoy, que quede clarísimo, el concepto subjetivo de fin, medio, valor y utilidad. Y para esto tengo que encontrar un medio. ¿Y qué medio pongo? Me preparo las clases, me tomo mi medicación para las cuerdas vocales, y pienso, pues hay un medio maravilloso. Voy a coger mi fajo de billetes de 10 euros, voy a sacar uno de 10, y lo voy a destruir, como vengo haciendo hace 40 años, delante de los alumnos, para que se les produzca un huelco en el corazón. Y con esto van a entender perfectamente cómo puede ser que un trozo de papel, que solo serviría como mucho para limpiarse, ¿quién sabe qué? Nos haya producido esa inquietud. Porque cada uno ha proyectado que esto podía ser un medio que tiene utilidad para él, porque le permitiría lograr fines, desde, de alguna forma, satisfacer su hambre comiéndose un bocata, hasta cualquier otra necesidad urgente. Y ustedes dirán, pues qué prosaico, y no era necesario que el profesor hiciera esto, y lo destruyera. Esa es su opinión, pero no la mía. Porque todos los que han seguido este curso ya han visto esto que he hecho, no se les ha olvidado nunca el concepto de utilidad y por qué la utilidad del medio siempre es subjetiva. Y les voy a poner, y les voy a poner, me acabo de acordar de una anécdota, me acabo de acordar de una anécdota, una anécdota muy graciosa. Me invitaron a dar una serie de conferencias en Polonia. Me explotaron, ¿eh? Por la mañana tenía que dar una universidad, luego otra, luego la bolsa de valores. Me acuerdo que al segundo día me vio el embajador de España en Varsovia, tan demacrado, que me dijo, oiga, ¿a usted le pasa algo? Dije, yo me voy a desmayar, porque estos no me dejan. Y luego terminábamos a las doce de la noche en el Club Liberal, en el centro de Varsovia. Dije, yo no puedo más. Me metió en su Mercedes, me llevó al hotel, me pidió una sopa de tomate, y con esto me salvó la vida, porque es que si no, me hubiera muerto. Yo ya no acepto viajes. Ahora que me he invitado a mi ley a Argentina me he dicho que clarísimamente el programa, que ya diré yo de manera muy selectiva, las dos conferencias que voy a dar, y me llevo a mi estado mayor de tres profesores para que vayan a la radio y a la televisión. ¿Qué coño me van a explotar ustedes? Bueno, esto es simplemente un pequeño exabrupto. Bueno, pues en una de esas conferencias que está dando en la Universidad, no sé cuántos, de Varsovia, la pública, había un auditorio de todos, estaban 700 personas, y estaba todo el claustro de profesores, ministros del gobierno, y yo estaba explicando esto mismo, y entonces cuando hago el show del billete de 10 euros, ya estaba el euro, uno de los, tenía que hacerse el polo victoria, ahí delante, era de los más importantes del claustro, que además era, o había sido el miembro del gobierno, y dice, eso está muy bien, profesor Huerta, sí, sí, muy bien, está muy bien la clase, pero que no hable a usted con un billete de 500 euros, y yo que estaba delante y dice, ah, que no, pues vienen ustedes, saqué mi cartera, en ese mismo momento, saqué mi Bill Laden, que lo llevo delante, 500 euros, y dije, en este momento lo hago, y no saben ustedes la que se organizó, no saben ustedes lo que se organizó, para empezar, fue hace 10 años, antes de la pandemia, 500 euros, el Bill Laden, 500, en Polonia, es como 5000 aquí, en términos de poder adquisitivo, era farol, ¿saben lo que es un farol en el póker? Porque hice así, pero como acababa de romper uno, y en ese momento, es que, poco menos que tuvo que venir la fuerza pública, se levantaron los 700, se arrojaron sobre mil los del claustro, etcétera, y al final, bueno, fue un motivo de comentario, y de holgorio, lo tengo aquí, este es, ¿alguien ha visto alguna vez un Bill Laden? ¿no? Sí, ¿usted no ha visto nunca un Bill Laden? Sí, ¿usted ha visto un Bill Laden? Aquí tiene un Bill Laden de 501, de verdad, no está, 500, lo digo, esto, los pobres alumnos no lo habían visto nunca, a ver, ¿no lo habían visto nunca? Billete, billete de 500, billete de 500, díganoselo a sus padres, que ha habido un billete de 500, Pol Victoria ha visto muchos, porque siempre trabaja en fajos de 500, en el mercado negro, venga, billete de 500, se pasará el billete de 500 y la moneda de oro, a ver, billete de 500, para que lo vean aquí, billete de 500, vale. Gracias.